Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neftose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 y... Bueno, nos habíamos quedado que estamos en el barquito aquí en el día número 2 del viaje hacia Estados Unidos, no, bueno, América que le dicen aquí. Tenemos varias cosas así para hacer como estas conversaciones, a ver, vamos a hablar con este. ¿Vos hablar un momento? Ah, otro londinense. Me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo. Rupert Martin, encantado de conocerte. Hayzan Kenway. Un placer. Un placer. Parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Por qué sí? No te has enterado de lo del asesinato en la ópera. No, no. ¿Qué ocurrió? Todavía están intentando aclararlo y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo. Qué raro. No se conoce el móvil. Han descartado el robo, así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal. O algo más personal, más escabroso. ¿Quién sabe? Pero me alegro de alejarme de allí. Cada día la ciudad se vuelve más peligrosa. Bueno. Bueno, muy bien. Ya conversamos con este señor que es tocayito londinense. Que hay otro. Ojalá es un doctor. Buen día, doctor. Un doctor. Igualmente. Permita que le pregunte. ¿Ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan el mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad. The non-cue, the non-cue. Bueno. Vamos entonces ahora sí afuera. Creo que ya no hay nada más para conversar. Vamos trotando ahí. Porque hay los minijuegos. Que tal vez haga uno que otro por ahí, tal vez. Pero después será. Vamos entonces. Ah, mira qué bonito. Oh, mira tú. Capitán. Vamos a hablar con el Capitán. Señor Kenway. Solo quería agradecerle que me aceptara a bordo. Y disculparme por las molestias causadas. Molestia es una forma suave de decirlo. Lo siento, no le sigo. Mi barco ha estado retenido dos días para poder hacerle sitio. He perdido varios contratos como resultado. No lo sabía. Claro que no. Ustedes los nobles son iguales. Bueno. Se nos fue el Capitán. Bueno, vamos entonces para conversar con el otro ahí al fondo. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No. Pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dictado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaderos. No, no, no. Eso creía yo y sin embargo aquí está yo. Uuuuuh. Los negros, uuuuuh. Turn down for one. Vamos a ver quién se ríe. Turn down for one. No, no, no. ¿Quieres pelear? Ah, vale. Pelea que te hagas bailecito. ¿Qué pasa? Esto me lo enseñó Ezeo Conor. Ezeo Conor. Ezeo Conor. Altair. Ezeo. Ah, salgo bien maldito. Pi. Nada de gracia. Nada, nada. 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 Hay círculos sin soltar. Ok. Yo leí que tenía que apretar. Venga, venga. Nada. Ahora ve. Ahora ve. Ahora ve. Ahora ve. Ahora ve. Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede paparronear por aquí y declararse rey del castillo? Por supuesto. Por favor, amigos. Olvidémoslo. Si el Capitán nos ve. ¡Al infierno con el Capitán! ¡Y al infierno contigo, Miles! ¿Tú te quedado estás, eh? Venga, desgraciado. Venga, desgraciado. Venga, desgraciado. Venga, desgraciado. Venga, desgraciado. Uuuuuh. Ya me lo enseñó en la BWW. Ja, ja, ja. Chosete ahí. Podemos repetirlo si quieres. Venga, le. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No. Pero deberías. Venga, venga. Mírate el bailecito acá. ¿Qué pasa? ¡Ojo! 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 No pasa nada, amigo. No pasa nada. No pasa nada. Mira como tengo el bailecito. Mira, 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 mira. Cómo me muevo. Ja. Paas apacar el cuchillo. Pero, ¿qué significa esto? Capitan. Te exijo una explicación, señor Kenway. Estos pisán. Sólo pasábamos el rato haciendo deporte, Capitan. ¿Y por qué no pasáis al rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. ¡Uh! Turn down for one. Seco los dejetoditos, aunque me metió un bulletazo, cosa que no le dije. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. ¿Qué? Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Ticago. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Qué ironía. Qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotilarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. Y bien, ¿qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permíteme dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. Le sacamos la mugre, hablamos con el capitán. Lo amenazamos de paso. Ahora vamos a hablar con el que está manejando aquí. Hola. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Cree que tendremos una travesía agradable? WTF? ¿Qué fue eso? Un gato. De perros a gatos pasamos. Pero no hay que temer. Como muchos serán una mera molestia. Me preocupan más los piratas y los corsarios sin ley. ¿Se los ha encontrado alguna vez? Sí. Pero el Providence es un barco fuerte. Y con tripulantes bien entrenados. Nos mantendrán a salvo. Muy bien. WTF? Hay un gato ahora que está ahí fregando la vida. Primero era un perro en el anterior gameplay. Ahora es un gato. Qué es fácil. Pero bueno. Bueno, vamos entonces al camarote ahora. Ya terminamos de hablar con todos. Y ahora es hora de dormir un rayito. A la camita. Estamos con la llave viviendo. Vamos a escribir en el libro que ya está escrito. Vemos coordenadas en el mapa. Lo estudiamos. Dicimos. Ajá. Ahí están. Las cosas. Muy bien. Vamos a escribir con la tinta invisible. Encima de las letras. ¿No? O está subrayando algo capaz. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien. Bueno. ¿Qué estaría buscando? No sé. Y el gato creo que sigue fregando. No sé. Me parece escucharlo. Seguimos en el océano Atlántico. Día 28. 28 días viajando en barco. Imagínense. Yo no aguantaría 28 días viajando en barco. No sé cómo hacía la gente antes. Pero bueno. Hola Capitán. Capitán. Llegó el bigote. Señor Kenway. ¿Qué pasó bigote? ¿Capitán? Capitán bigote. Sea lo que traben. Se está acercando el momento. Manos a la obra. Se ha calmado desde su ansiedad. Han vuelto a reducir las relaciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. Ah. Es justo que él se ponga morado de su lujo. Hola. ¿Quieren pelear? Estás buscando otra pelea. ¿Es eso? Por supuesto. Vamos. Lárgate. Sí. Ah bueno. Me hacen bullying todavía. Y a Bogotá. Bueno. Chao. Jejeje. Vamos a ver. ¿Por dónde vamos a hablar ahí? ¿Con quién? Ajá. Con este. Vamos a hablar. Últimamente tengo que hacerte unas preguntas. Hay que pasar mucho avión. Es que bien. Pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Mmm. Ok. Vamos con el cocinero. Porque con el médico ya hablamos. Eh. No sé si está pasando ahorita un avión. O es un juego también. Que tiene parecidos los amigos. A ver. Contigo vamos a hablar un ratito. Les diste una buena tonda a Graves y a Bowie. Por supuesto. No porque quisiera. Ya. Menudos topencos esos dos. Y mis modales. Louie Mills. Encantado. Nathan Kenway. ¿Tendría que mirar por donde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección. Normalmente no son así. En serio. Es que las últimas travesías han sido un poco... duras. ¿Sí? El capitán intenta reducir costes. Menos raciones, menos salarios, cargas más peligrosas. La tripulación está crispada. ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo. Pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres. Ok. También es problema entonces el capitán. Por eso que tal vez piensa que quieren amotinarse, ¿no? A ver. Vamos a hablar con el... Con este de acá. A ver que... Hola. No tengo nada que decirte. ¿Ah, sí? Bueno. Me voy entonces. Jajaja. Esto para nada. Jajaja. A ver. Vamos a hablar con el cocinero. Porque el doctor está por más atractivo. No tengo hambre, señor. ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? ¿Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo. Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. James. Ok. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti. Mira, es el que está sentado en el barrio. ¿No era el que le hablé hace un momento? Ok, detrás mío. No hay nadie detrás mío. Está más allá. Ah, mentiroso. A ver, este será P. James y M.M.M.I.S. Hola, James, M.M.M.I.S. Oh, fucker. Nathan Kenway, encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Oh, nigga, bitch. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Ok, lo sigo, vamos a seguir. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Birsa estaba intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos lo que quiere pasar aquí. Vamos corriendo, así. Miércoles. Hay un gato mauleando allá afuera. Hola, señor. Sí, está mauleando. Cállate, pinche gato. Sereno y en calma. Como a mí me gusta. What the fuck del gato me está... ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? Aparte, el gato está lanzando cosas por la borda. El gato está lanzando los barriles. Alguien está tirando carga por la borda. ¿Qué fue? ¿Pero por qué? Y ese barril se meo que se agudió. Bueno, vamos. Tres últimos sospechosos. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan previsiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero. Nosotros solo tenemos pescado en lata y mil cochos. Hmm. Por ahí botaron la carga. Y lo pintaron con una tiza blanca o algo así. Curioso. Como Jorge el Curioso. Muy curioso. Muy bien, vámonos entonces al camarote. Eh, ¿hay alguien para conversar allá? No me había dado cuenta. A ver, vamos. Pero sí me estoy dando cuenta de que había uno para conversar por allá. Creo que en todo el juego que he jugado recién me he dado cuenta de que había uno para conversar por aquí. Eh, con esto. ¿Otra vez? Eh, ¿pero qué? ¿Pero qué? Eh, ¿pero qué? No, ¿por qué quisieras? Pero si ya les había hablado. Ya le había hablado este. Oh, me había parecido. Qué raro. Me, medio extraño. Bueno, eh. Perdí tiempo con eso. Ya que no. Ya que. Ya que. A ver. Sentémonos de nuevo. A ver. Escribir encima del libro escrito. Vamos a malograrle la letra. Wajajaja. Soy tan malo que escribo encima del libro pintado allá. Wajajaja. Wajajaja. Y seguimos viajando por el océano Atlántico el día 33, el 28 al 33, por dios. Y seguimos. A su madre. ¿Cuántos días es desde Europa hasta América en esos barcos también, no? ¿Y cómo no se desviaban? Es la cosa también. Pero bueno, así avanza la tecnología. Y ahora... ¿Qué hacemos hoy? ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examinó un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señores. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo que quien quiera que lo siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! Su madre. ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! No puede ser acá. Ese negro tenía un parlante en la boca. Wtf. Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. Ok. Sí. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Ahí vamos, bigote. Te quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿O batir en el mar? Por supuesto. Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cállate, bigote! Tu cabezazo te iba a meter, pero mejor me aguanto. ¡Cerrado la escotilla! ¿Eh? ¿Eh? ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Qué? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah... Ah... ¿Así que entonces se trata de eso? Nada más por matar a alguien. Ríndete. Y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. Por supuesto. ¿Cómo no, señor? ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo haga? Eso es lo que me gustaba del Assassin's Creed. Se notaba una onda en la espada. Mira, mira, mira. Qué bonito. Mira, mira esa onda de la espada que se notaba. Y después en todos los demás ya le quitaron eso. O sea, a mí me gustaba eso. Cómo se veía la espada moviéndose. Amigo, vas a morir de una forma bien fea. Vamos a lanzarlo contra algunos barriles. ¡Eh! Espérate. A ver, párate, párate de gracia. Párate, párate. Párate. Fíjame. Párese contra el barril. Pum. Jajaja. Hoy traspasaste la caja. What the fuck. Ahí se pañada. Espérate. Déjame buscar otro barril. Creo que hay por acá. No sé. Por acá. Vengale. Nada. Este boludo. Párese, párese. Pobre Mills. Ahí se pañada. Vengale. 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 El bailecito acá. Párese. No. Vamos a traer el otro barril. Pó. 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 Te tocó atacar. Chao. ¡Qué rápido se murió! Ok Ay, el higote Oh ¿Ah, sí? No voy a hacerlo Bueno Pues yo, sí Vale, vale Por no querer morir De suerte se salvó ahí el capitán Seguimos negociando Más tarde ¿Cuál es más tarde? Está una tormenta poderosa Se nota hasta en la pantalla Pobre camarógrafo, está lloviendo Hay que asegurar esos cabos Le dije que era una tormenta Cálmese Yo me ocuparé de arreglar esa vela Vamos a arreglar la vela Uh, ¿qué pasó ahí? Como que saltea algo Vamos, vamos, mira esos lados Mira esos lados Y ahí hay el fondo Qué miedo Pero quiero decir de otro lado No quiero ir hacia la vela Y allá Quítese, quítese Amarren bien esas cosas Vamos, vamos, amarrrenos esto Vamos Ahí lo ves Uh, se soltó una cuerda No sé cómo se para en la madera Con tremenda lluvia Vamos, vamos, amárralo Amárralo, amárralo Eso, eso Necesitamos más velocidad Largando las velas Ata, paña el trinquete James, alzada mayor Sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, que subir En plena lluvia Lo que sí no estoy seguro Es cómo te puedes agarrar Las cordonesas tan chiquitas Con tremenda lluvia Ah, sube, sube, sube Ah, no Vaya, vaya, vaya Uy, cómo no se resbala ahí Ah, ah Córtate Ah Eso es Rayos Rayos, literalmente Negro, no Es el que tenía el parlante en la boca Creo Oh, oh Debes que ir a salvarlo Corre, corre, corre Corre, corre Corre Mucho más Allá voy, allá voy Aguanta Ahí estoy De nada, de nada Mi gorrito se cayó Y un aláh akbar Para el barco Aláh akbar Le cayó un rayo Al barco También igual Pero se unió Y se cayó El barquito Se cayó el sistema El barquito Y todo Y seguimos En el océano Atlántico Día 72 Del 33 al 72 No seas abusivo 72 días Viajando en el barco Qué abuso Y otro avión ¿Qué pasa? ¿Cuántos aviones van a pasar por mi casa? Dios mío Cada vez que me pongo a grabar Siempre parece un avión Cuando no grabo No hay nada de aviones ¿Qué se va a hacer? Muy bien Sabemos de aquí Parece que algo vio Haytan ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí tose la gente Todos ahí sentados Abajo No saben qué hacer Tal vez mareados Tanto tiempo de viaje A ver Uy, acá está el capitán Vamos a hablar con el capitán Capitanazo del libate Disponedlo todo para fondear ¿Fondear? No veo tierra Solo esta niebla interminable Las gaviotas nos dicen Lo que debemos saber Suba la cofa del vigía Y lo verá Bueno Eso no es nada difícil para mí Porque Soy un assassin Que hace parkour Y trepa con monos Eso, eso Subamos, subamos, subamos Tremendo salto que se manda No puedo creerlo Es imposible Hacer ese salto De cornisa a cornisa Tal vez un poco menos La mitad de la distancia Pero no esa distancia Es demasiado Y bueno Por fin Esto es el principio Nada más del juego Por Dios Pero es un principio hermoso Y así empezamos, señores Con la saga Que Ubisoft presenta En esta ocasión Y es Assassin's Creed 3 La revolución abrigada Por supuesto Ahora que estaba viendo en History Los hijos de la libertad Si ustedes están viendo ahí Pongan en History Si no buscan en Youtube Está chévere Y digo ¿Por qué no estás cóndor ahí? Y bueno Lo voy a dejar hasta aquí Voy a terminar ahí Que termine todas las secuencias Y hasta ahí lo voy a dejar Creo que ahorita me va a pasar Eso del problema Que les dije De los 30 cuadros En un momentito Te van a ver Ahora estoy Ahorita 40 cuadros estoy 38 37 Está bajando los cuadros No bajes menos De 30 por favor Secuencia 2 Boston 1754 Ok Entonces Fue un año antes Creo que estábamos allá En la ópera Maestro Kenway Maestro Kenway Oiga Sí ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor Encantado Se me ha encargado Que le muestre la ciudad Y lo ayude a instalarse Oh, no se moleste Me encargaré De que lleven su equipaje A la posada Ok ¿Eres por casualidad El hijo de John e Isabela? Uy, que las miraban Que las miraban Que las miraban Estás a las órdenes De Edward Braddock ¿Verdad? Sí Pero no he llegado a América Y pensé que podría Bueno Mientras llega Pensaba que Sí Venga, dime Perdóneme, señor Esperaba Esperaba poder estudiar con usted Si voy a servir a la orden No se me ocurre Ningún mentor mejor que usted Eres muy amable Pero creo que me sobreestimas Es muy simple, señor Por aquí Se lleva la avanzada Yo lo agarro al ladrón Pero no Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Esperame, Charles, por favor Nos vemos Chao Gracias. Mira el día En esas